Buenos días, bienvenidos a la síntesis informativa del Capitalino. Estas son las noticias más relevantes de este viernes, 31 de diciembre. Comencemos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó a los más de 4 millones de pensionados que a partir del lunes 3 de enero del 2022 se realizará el pago de su pensión correspondiente al mismo mes. Se exhortó a la población pensionada a reforzar las medidas de autocuidado y saneamiento, que son fundamentales para evitar contagios de COVID, por lo que se recomienda acudir de manera escalonada a las ventanillas bancarias y cajes. Y ahora damos la vuelta al mundo. Joe Biden pidió a la Corte Suprema que decida sobre la implementación del Programa de Protocolos de Protección para Migrantes, o Quédate en México, que obliga a miles de solicitantes a esperar en tierras mexicanas hasta la fecha de sus audiencias en el país norteamericano. Por esta razón, la administración de Biden pidió a los jueces de la Corte Suprema que decidan si Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, debe continuar con las políticas migratorias impuestas por el expresidente Donald Trump. Pasando al panorama deportivo, América Femenil hizo oficial la contratación de Katy Martínez, quien llega procedente de Tigres y se convierte en el tercer refuerzo azul crema de cara a clausura 2022. Katy Killer es una de las mejores delanteras en la Liga MX Femenil, por lo que su fichaje levanta gran expectativa. Durante su estancia, con el cuadro felino, disputó 133 partidos, en los cuales anotó 95 goles, lo que la coloca como la segunda máxima artillera histórica del balompié nacional, solamente detrás de Desiremon Siváis de las Rayadas del Monterrey, que tiene 110 anotaciones. En entretenimiento, sin importar la situación sanitaria que se vive desde hace más de un año, un equipo de jóvenes jaliscienses decidió tomar sus cámaras y producción para poder darle vida a Cuando ya no estés aquí. Un largometraje que ha sido galardonado por el Roma Short Film Festival 2021. El filme se estrenará en cines el 17 de febrero del 2022. Estas fueron las noticias más destacadas. Recuerden seguirnos en las redes sociales del Capitalino. Informo para ustedes, André Romero.